Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que su gobierno ha tenido conversaciones secretas con una delegación panameña para solucionar el conflicto en las relaciones comerciales y financieras entre ambos países. Hubo una reunión secreta en una isla del Caribe. El presidente de Panamá mandó una delegación y yo mandé otra. Y no lograron la solución. Yo ya llevaba una fórmula para la solución. Tarek es testigo. Que estas negociaciones se lleven de manera secreta no es algo positivo, según señaló el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, quien exigió más transparencia de las autoridades panameñas. Esto pone de manifiesto lo que podemos calificar de una grave ausencia de política exterior y delineamientos y cumplimiento de la misma. Hay una improvisación que le hace un daño terrible a Panamá como sociedad y como Estado miembro de una sociedad internacional. En segundo lugar, evidencia que se anteponen intereses y negocios personales. Julio Berríos, abogado especialista en Derecho Internacional, aseguró que Panamá no cuenta con un buen cuerpo diplomático que solucione este tipo de conflictos. Carecemos de una política exterior propia. Aquí el canciller y el presidente quieren cantar el mismo disco del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo lógico es que si surge un diferendo entre dos países, se trata de buscar alguna solución por la vía pacífica. Los analistas aseguraron que todos los temas internacionales donde se ve involucrado nuestro país deben ser expuestos ante la opinión pública para que los ciudadanos estén al tanto de estas negociaciones. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.